Música Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Kiripi Planet Robot Ya me está grabando todo, todito Pero aquí estamos para continuar con la aventura Gente, estoy tan emocionado y contento porque esta área si me gusta Y bueno, se preguntan por qué tengo la habilidad de robot Es porque fallé en este nivel, te oído Y bueno, te oído no, sino que de verdad lo fallé, no es que estoy trayendo Y claro, o sea, me equivoqué y bueno, volví a repetirlo No pasa nada gente, como no, o sea, como me salí del nivel no Como les digo, no se guarda ningún progreso de Cibercubus ni nada por el estilo Así que todo bien, todo correcto y yo que me alegro, ok No voy a hablar del vaquero, me gusta, apropiado para este sitio, ¿no? Y por allá te vas a echar como una licuadora, no sé, gigante o algo así gente Y bueno, tener cuidado con estas cosas que se van cayendo, tirando y así Que nos pueden aplastar y hacer pasar... Ay Dios, cabal, exactamente eso Fred, exacto Me encanta como puedo dar un ejemplo apropiado, en el momento apropiado también Y hacer que ahí sin quedar mal, ¿verdad? Sí, claro que sí Porque los fails no me hacen quedar mal gente Ya están tan acostumbrados a verme fallar que te dicen Ah, un fail más Bueno, me extrañaría, dirían ustedes, que no hubiera un fail en mis videos Y bueno, tener cuidado Porque, bueno, van a ir cayendo más de estas cosas a lo largo de este nivel De este sector o lo que sea Y como no, tenía que faltar Tenemos que llevar la batería Pero por el momento no podemos hacer eso Tenemos que seguir avanzando Algo que sí, obviamente no lo hay que tener cuidado Matar siempre este imbécil por cualquier cosa Algo que no había dicho Es que la música es lo mejor de este nivel O sea Ay Dios mío A pesar de todo Y mis fails O sea, la música nunca decepciona pues Entonces Ahí es donde yo les digo a los que se quejan De que este juego recitla mucho Ahí está su, ahí está su recitlamiento No sé Algo por el estilo Ok, nos venimos por el otro lado Y aquí es donde había fallado Había dejado esto acá Y ahí estaba el circuito Y yo lo había hecho mal Y bueno O sea, tenía que hacerlo bien, ¿verdad? Es mejor decidir reiniciar todo Porque me había trabado O sea, tenemos que bajar eso Importante para poder pasar Porque si no, no nos va a dejar pasar El enemigo imbécil ese que está ahí Y bueno, más de lo mismo, ¿no? Tener que ir al otro lado No quitar esto, por supuesto Porque no podemos volar tampoco O sea, no sé si podemos llegar Con el propulsor que tenemos Pero... Ah, no, no, no Si íbamos con Kirby Íbamos con la batería Se me olvidaba Ah, pues en eso había fallado, gente Y no era ratificante, ¿ok? Entonces como Kirby está limitado También era importante Por eso era importante Era poner este bloquecito Para que no nos jodiera la vida Ahí está Trágate esa Ah, enemigo del demonio Menos mal que Empecé a fallar ya al principio Dije, no No saben qué Vamos a cortar de nuevo La cagado Lo acepto Y lo diré en el video oficial Y así, gente Hay que aceptarlo, ¿no? Hay que llevársela de pro Ok, me voy a llevar la de roca ¿Por qué no? Aunque creo que la necesito Creo que sí Bueno Nosotros llevemos la gente Así tal cual Ahí está la habilidad de roca Las estatuas me gustan Esta es la de Dreamland 2 O 3, creo yo Y ahí está la de Kirby La de Dreamland Creo yo La de los 3 Personajes, ¿no? Icónicos Meta Knight KingDD Igual DDD Ah, el bloque de Mario Justamente Me recuerda al versus Que tengo con JC actualmente Bueno, un saludo a él Que esperemos que todo esté bien Ok Ah, sí, claro Necesito hacer una cosilla importante Vamos a irnos por acá Vamos a quitar esta cosa Y vamos a hacer una cuestión Silla muy interesante Que es Ajá Tan simple como eso Sí, el puzzle Llega a ser hasta Visible En el sentido de que Dios mío Hasta un niño de ¿Qué es? De 8 años Mínimo Podría serlo No quiero ser O sea, no quiero descalificar el juego Pero sí O sea, algunos puzzles Como que No sonarán cosas O sea, me refiero a que no necesitan guía Para resolverse Además, el juego es de acción Para mí O sea, de acción frenética De Kirby Pasando el nivel Enfrentándome a enemigos Y todo eso Pin plus Y llegar a la meta Tal cual, gente Y la música Por supuesto Que es un factor Bastante importante Ok Oh, mira Traspasé la cosa esa Por abajo Ok Por alguna razón Pasemos de largo Llego a la loca Soy Soy un dios, gente Ahí se acaba La pose de dios Que quería Que quería tener Ok Vamos por Por este lado Porque aquí Importante Está bien Está bien escondida Me han dicho La pegatina dorada La cual, pues Accesorio adicional, gente Ustedes saben Uy Casi Casi la cagada Que me tenían que venir por abajo Para agarrar el Meca traje, gente Y poder Utilizar el poder de puño Gente Bien Ya lo hemos visto Solo que pasa Que es bastante Imponente Este Esta transformación Con el Meca traje Ok Estabilidad Hay mejores Tal vez Pero Bueno Mientras tanto Esto nos va a facilitar Muchísimo Las cosas Porque Ahí está Para el tercer Cibercubo Destudir esto Y listo, gente Ya pasamos este primer nivel Y Uy Cuidado con el Con el arquero este Me gusta el arquero Me la voy a llevar Ahí está Ahora sí Por fin, gente Ahí está Terminamos el nivel Grandioso Y a ver que me sale, gente Joder Ok Oh, mira Bien, gente Bien Fantástico Ah, pero me quedé limitado Es que Es que en serio El rango es tan Cerrado Que Joder, macho No sé Bueno, en mi caso Yo solo digo Bueno Digo la expresión Joder Pero Como esa frase La usan en español También digo La que ellos También añaden A esa frase Un poco redundante Pero en fin Oh, el icono De Meta Knight Como digo Las doradas Son estáticas Nunca van cerrando Así que Vamos a ir teniendo Iguales en ese aspecto Por si alguien Se lo pregunta Muy bien Al segundo nivel Gente Al segundo nivel Y que no me acuerdo De que era A ver 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 Ah, mira Necesitamos la habilidad Justamente que viene por acá La del avión Una de mis favoritas Ya lo había dicho Hijo Bueno Tenemos que ahí pasar Rapidito No tanto Pero o sea Tener sus Precauciones Como dije La habilidad Es un poco Meh Como repito No me gusta Tanto A comparación De habilidades Como El payasito El arquero El doctor Obviamente Y bueno Aprovechando este espacio Vamos a hacer La pregunta De este video Y bueno Algo que Ustedes No se vieron Venir Pero ¿Qué habilidad O qué poder Le gustaría Que tuviese Kirby Puede incluir Las que tienen Las habilidades Que copian Super Smash Bros Cualquier entrega Lo que sea Por ejemplo La de Megaman O la de La de Bayonetta Que se yo Ahí ustedes Vean Que habilidad Quisieran ver En un juego De Kirby O sea No tanto Por el personaje Que lo copia Sino que Por la habilidad Más que todo En eso Me quiero enfocar En mi caso Estoy complacido Con la de Psycho Poder Pero me gustaría Ver La de Bayonetta En un juego De Kirby Me imagino Kirby con un arma Más gente Ok Bueno Eh Si Se hizo más revolución Cuando Kirby Utilizó un arma Debido a la transformación De Joker Pero O sea Oficialmente Para mí Fue la de La de Bayonetta Porque quiera ser No sigue siendo un arma La gente Aunque obviamente Las balas Se hicieron Como que más Fantasiosas Algo así Por así decirlo Hijo de su madre Casi me daba Ok Con cuidado Ay no En serio Bueno La puedo tirar Estoy Santas Pascuas No me acuerdo Si tengo que llevarla El veneno Pero por si acaso Gente Y bueno Esa sería la pregunta Me gustaría que la respondieran Porque está Randioso Ah sí Gente La habilidad El veneno Tiene un beneficio útil Por fin Le enviaron Ahí está Tirar el venenito Gente El aliento Pozolero El aliento Pozolero De Weezy Gente Oh dios Este Yem Memes Entonces Estamos cumpliendo La función De Weezy En este juego Tirar el aliento Pozolero Útil Para resolver Unos cuantos pozos Pero no es gran cosa Aunque me cuesta Sacarlo Por así decirlo Bueno Como se habrá notado Por ahí abajo Hay un espacio Pero no podemos ir Por ahí Pero yo Tenemos que Primero ir por acá Ahí al fondo Ya vieron que hay algo Ah pues no Tiene que ser por acá Ahí está Pero vamos a Pasar por ahí Por el veneno Y Ay en serio Es que no me sale A veces el aliento Quiere a veces salir Y a veces no En fin Lo importante para resolver Pozol Por acá gente Solo por este camino Ay pero en serio Es que no me sale En serio Se lo juro Ay bueno Siempre hay como Yo y mis fails Gente Yo y mis pequeños Y grandes fails En fin Y si van por acá arriba Vamos a encontrar El mecatraje Gente Y bien escondido Se los diría O sea Yo personalmente No lo habría No habría ido ahí Por Para revisar Lo más probable Es que me iba a regresar Por la puerta Pero en fin Y bueno con este Mecatraje ya adquirido Vamos a poder Pasar por esta zona Que estaba Estaba No oculta Pero o sea Estaba inaccesible Y para irnos Por el otro lado No estamos Despeticionando el tiempo Por lo que Ustedes imaginan Sino que aquí Donde tendríamos De ir En teoría Creo yo No me acuerdo Si es un espacio Una habitación Que se yo Oculta Creo que no En fin Ustedes vamos al parasol Para Para poder ir Rápidamente No Después estaba Oculta Y con También Puede servir Para disipar El veneno Así que Lo pueden tener A consideración Ok Ah pues Si era oculta Esa entrada Gente Pero me perdonan Porque a veces Hasta en ella Lo sé Gente Igual De otra forma A esta altura Yo creo que cualquiera Se ha pasado Este grandioso juego Ya lo sabe De memoria Que se yo Lo ha visto En youtube Yo he venido tarde Gente He venido tarde Por la cuestión Silla De que no sabía Cómo streamear Juegos Bueno No streamear Sino que Cómo traer juegos De TDS Al canal Y bueno Hablando de eso Aquí está El ciber Ay en serio No 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 Uy Por poco La veía venir Aquí estaba No No es esta Esta Estaba Bastante oculta Por así decirlo Podemos decir Ah Para que me voy a meter En ese lugar De veneno Pero ahí estaba Y listo Con eso Terminamos El nivel Gente Bastante bueno A ver Si hoy puedo Sacar la vida Esta O Bueno Otra vez Nivel 2 No está mal Pero Me gustaría sacar Por lo menos El 1 Por favor Si se puede Este nivel De comparación Al anterior No ha estado Tan largo O bueno Quizás Casi lo mismo No lo sé Gente Es que como No sé Creo que casi Iguales estaban En cuanto a tiempo Oh mira Canvas No me acuerdo De ese enemigo Y eso Que lo jugué Bueno Es que es un enemigo También Gente Y oh Grausia Gente De Canvas Cos Oh dios Curioso Que Una de sus Fases De transformación Para Bueno Vale La redundancia Para Para ir De la segunda fase De ese Esa batalla final De fondo Se puede ver A Jaiga Gente Ustedes Para los que Vieran mi serie Lo pueden O sea Lo sabrán De hecho Si no Pues puede ver Mi serie O puede ver El video En youtube Lo que sea Gente Tampoco Como que Les estoy obligando A que vean Mi contenido Ustedes Son libres Gente Yo nunca Obligo a nadie Pero aquí Están Por su propia Voluntad Ok Perfecto Esta mecánica Tediosa A más no poder Es que todo Tan automático Ah Ya me acordé De este nivel Bueno Es un poco complicado Ah mira La habilidad De la hoja Gente La habilidad De Me recuerda Mucho A la de Megaman Ah Ahí está Mira Un muro Bastante bueno Un baile de hojas Me la voy a llevar Gente No es necesaria O sea Pero Me gusta Va Intruso esta Me gusta más Que la del veneno O sea La del veneno Ay dios mío La del veneno Si no me gusta La del espejo Me encanta El troque de mis favoritas Aunque ustedes Ya saben Que la Que ahorita Me gusta mucho Es la de Psicopoder Ya Creo que hasta Lo saben De sobra No necesidades Uy De decirlo Pero si De poner atención Fred No debíamos De El asunto Ok No En serio Saben Por querer ser Del payaso Y no necesariamente La habilidad Sino que Querer devolver Ese ataque Porque con el espejo Si puede Gente Ok Más o menos Por algo se llama Espejo Gente Ok Cuidado con este Con este lugar Tenemos que hacer Que Que ese enemigo Nos habilite La opción De Ahí está De poder Devolver El ataque Y poder Traer El tesoro A casa Gente Por eso Se me había olvidado Decirlo Pero la habilidad De espejo Es la que necesitábamos Pero de todas formas Ahí la tenían Así que no No hay problema Pues se les decía Que Esa habilidad Me gusta Que ahora Llevar Esta barrita No sé En qué momento Se convierte Una mega barra Pero O sea La razón Me refiero Pero iré Bajando La batería Lo que encontremos Porque Al final La vamos a necesitar Para abrir La puerta Y por supuesto Necesitamos también La barra Esta Que estamos llevando Ahí está La primera Obtenemos Una calcomanidad Normal No pasa nada Y la tercera Vamos a conseguir El cibercubo Gente Bien Y apenas El primero Este nivel Tengo que ser Un poco larguito En fin Ok La ninja No la necesito Ahora Aunque no sé Para qué quiero esto En fin Creo que Es que Creo que No la tengo que llevar Pero en fin Bueno Vámonos Vámonos Nosotros Vámonos Gente Ok Walididi Se viene la batalla Una batalla Sencilla Me voy a la La del espejo Creo que La de Psicopoder Es que se viene A ver No La de Electricidad Creo que Ah pues La de electricidad En fin Aunque no estoy Haciendo mucho ataque Pero bueno 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 Con esta Si Con esta Con esta forma De atacar Si Ahí está Entonces le vamos a devolver Los ataques Gente Oh Fred descubre Que la habilidad De espejo Devuelve ataque Gente Ok No Ok Ok Y eso Que le acabamos De hacer Ok Rápido No quiero Entretenerme Mucho Contigo No No sé No sé Si me tengo Que llevar Esto Es que En serio Me cae mal A veces No puedo Llevar Mi propia Habilidad Pero Tengo que Es innecesaria Ok Para recuperar Salud Ah pues Si me la tenía Que llevar Igual la tenía Que usar Pero en un momento Cargamos Esa batería Para poder Y Y dejarla Por Por acá abajo Por acá abajo Ok Era para El segundo Cibercubo Gente Bien Ok Esperar Este Proceso Mecaniz Automático Mecanizado Que se yo Para poder Conseguir Cibercubo Pero en fin Quema de lo mismo Avanzar Eh Y ese Se puso Se puso Loco Gente En fin Me da igual Me da totalmente Igual Ok Avancemos Alivio No Alivio No hay nada Ah bueno Cuidado con Los mazos Ah Si claro Fred Y me iba a frenar Gente Lo iba a hacer Pero como siempre Soy tan Aventurero O precipitado Como quieran decirle Que con cuidado Bueno Igual la necesitamos Cargar otra vez Y llevarla A casa Gente Ahí está Avanzar 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 Uy Avanzar Perfecto No tenemos mucho tiempo Gente Hay que hacer esto Muy Muy rápido Ahí está Uff Porque Pasa que No 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 Se va a ir la batería Ah bueno Se queda aquí Espera Ay no Entró que la cagué Verdad No Gente La cagué ¿Dónde está la batería? Ay Dios mío Que no venía aquí La batería Se me habrá caído Oh Dios Se cayó la batería Gente Ah no Ahí está Mira Necesito la habilidad Una habilidad Plots No La cagué Gente Esto lo voy a dejar Gente Mire Cómo no hacer esta parte Ok Esto Perfecto No la cagado del todo Gente Pero no sé Si me va a salir la batería También Uy Con cuidado Es que me des demasiado Ok No Así Ok Ahora si va a venir la batería Lo que pasa Es que se va a caer Verdad Ay Dios mío Bueno Suicidémonos gente Ni modo Ay Esto lo voy a dejar gente No lo voy a cortar Me pareció gracioso Es que Es que tienes que hacer las dos cosas a la vez Tienes que ver el camino de atrás El camino de adelante Donde está ¿Verdad? Y Por supuesto Hacerlo bien ¿Verdad? Ahí está Mejor ese ataque normal Es que Aunque ahora que lo pienso ¿Por qué no haré la batería? Es cierto ¿Por qué no lo hice? Es que me confundí todo Me precipité gente Y bueno Pasa lo que pasa Me puse en el Biosu Y por eso lo voy a dejar gente No quiero Eh Ahí está Eso pude haber hecho No sé No sé qué me pasó gente Me dio un lapsus mental Me dio un poco De retraso Este aspecto Que bueno Ya Bueno Espero que disfruten ¿Verdad? Verme manquear ¿Ok? Todo esto para venir para acá Y no ir ¿Verdad? Pero es No hay que entrar Ah bueno 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 Esto rápido gente Es de decisiones Decisiones I make my choice Gente Para el cofre Obviamente Es No 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 Eso quería Eso quería advertirles Ok Lo bueno es que podemos reiniciar Volver a entrar por acá Dios Ahora sí gente I make my choice I make my choice Creo que me da tiempo Para las Ambas cosas Bueno Para eso no Ahí está No En serio Fred Fred ¿Qué te pasa? Ay Dios mío Ay Dios mío Chico Ok Es que Tienes que darle rapidito Como ustedes ya vieron Ahí está Por fin Uy Cibercubo 3 Estás tan Tan difícil En fin Ya no tenemos que pasar por ahí Ni por Ni cagando Así que Por fin gente Agarramos todo ¿Verdad? A veces espero Un buen nivel Pero Lo hice muy mal Ah me siento Oh mira Vamos a quedar En primero Uy Esa es mi recompensa Gente El juego me quiere Me quiere Gente Ok no Por fin gente Miren 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 A ver ¿Qué es la calcomanía? Ah bueno Una bolita rosa De Kanjis En serio Nada interesante Nada de Oh Superstar Javelin Knight Y The Rimland 2 Smasher Ok Ya con eso Podemos dar por terminado Este video Ya que hemos hecho Los 3 niveles requeridos Y Eso sería todo Como dije Nos estaremos bien En la próxima gente Se cuidan Un gran abrazo Chao insights TK TK ? ? TK ? ? ? ? ? ? ? ¡Suscríbete al canal!